de la ciudad de McAllen. Continuando con más, la Corte Suprema de Estados Unidos, cabe decir, que abortó y votó acerca sobre la polémica ley del aborto en Texas. Eso estamos hablando de toda la controversia que se ha generado a su alrededor. Sin embargo, algunos expertos dicen que este, bueno, este pleito va más allá de la interrupción del embarazo. Así es, Santiago Caicedo nos acompaña en vivo desde la ciudad de McAllen con toda la información. Santiago, ¿qué dijeron los jueces del alto tribunal? Te escuchamos. Muy buenas tardes, Maranela Hugo. Pues los jueces más conservadores de esa corte dijeron que, pues, no estaban preocupados sobre la legalidad de esta polémica ley que limita el aborto en Texas, sino más bien cómo el Estado está haciendo cumplir esta ley. Afuera del Tribunal Supremo en Washington, se enfrentaron los que están a favor y en contra del aborto. Pero dentro de la corte, los jueces no estuvieron debatiendo el derecho al aborto, sino que en Texas, un ciudadano común y corriente, no las autoridades, podrá demandar a alguien por interrumpir su embarazo antes de la sexta semana de gestación. Según este profesor en leyes, hasta los jueces más conservadores que se oponen al aborto dicen que el Estado de Texas se sobrepasó en lo legal. Otras libertades constitucionales como la libertad de expresión y la aportación de armas podrán estar en peligro si un estado decide que sus residentes están encargados de hacer cumplir una ley. Durante la audiencia se escucharon dos casos, uno de clínicas contra Texas y el otro de Estados Unidos contra Texas. Los dos argumentan en contra de la manera en que Texas autoriza a sus ciudadanos vigilar a los demás. Seguirá siendo muy difícil interrumpir un embarazo en el Estado de Texas, enfatiza el experto. Y posiblemente veremos un dictamen el primero de diciembre, pero por ahora la polémica ley limitando el aborto en Texas sigue vigente. En vivo desde el centro de McAllen, Santiago Caicedo, Hechos Valle.